Música ¿Qué valen los cocos amigos? A bolas, se los tengo Vaya dólar, vean aquí en El Salvador Esta fruta Abunda Deliciosa, abunda Y es bastante cómoda, ¿verdad? Sí Vaya ¿Cuántos cocos vas a querer? Es que solo uno Perdona, mira te dije Holzer Siempre hace lo mismo Bueno, un saludo a nuestro compañero Que no se levantó, no vino Y además tenía que hacer Tenía que ir a hacer una diligencia Y pues un saludo Te esperamos aquí el próximo domingo Mira el arte de coco Este está tierno, ¿verdad amigo? Sí, está de carne y agua Carne y agua Mira, ahí va a disculpar mi ignorancia ¿Por qué el término de carne y agua? Porque como Pues sí, este Cuando está tierno No tiene nada Ni mojito, ni carrita Nadita, nadita Entonces cuando Si lo necesitas azul Este igual el coco Este Tiene su Su punto Tiene su punto Sí, correcto ¿Qué es más recomendable? De acuerdo a usted Ahí según el gusto Correcto Y si usted lo quiere para los riñones Se lo recomiendo tiernito Tiernito Así es Que no tenga nada Solo mojito ¿Y eso es apropiado para los riñones? Eso es para Completamente para los riñones Ok, y si está turista Ah, entonces es igual Pero ya Laura Ya está más Yo creo que a ti compañera Te va a quedar uno tiernito El más tiernito que tenga Así Porque necesitaba para los riñones ¿Verdad? Mira pero Ya ahorita que el amigo Se desocupe Le vamos a preguntar ¿Cuál es la técnica para saber? Así le hacen Igualito Así como lo está haciendo vos Porque yo me En primera instancia Me dejará ir por los colores Mira Tierra Tiernito Sazo Tierra 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 ¡Vaya! Mira, hasta las palomitas andan paseando. Bien tranquilas allá. La verdad es un buen ambiente familiar. Recomendadísimo. ¿Sorbete o coco? No, yo coco. Yo también coco. Todo quemado. Terminando. Re quemado. También se mueve el comercio. Aquí andan las señoritas de esa compañía telefónica. Se mueve bien. A nosotros nos da dos piernas. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Carne y agua. Sí, se nos vibra. Ajá. Ah, pero yo quiero uno así, carne y agua. Ah, pues. Pero que le salga el doble de agua. Mirá. Esto le parece a la pelota del fútbol americano. Esa es una pelota del fútbol americano. Esa es una pelota del fútbol americano. Esa es una pelota del fútbol americano. Vamos a ir aquí en El Salvador para todos nuestros amigos. Decirles que este billete está dejando de circular, ¿verdad? Ya no hay, solo hay monedas. Ya no hay billetes de a uno. Solo monedas. Solo monedas. Pero estas son reliquias, pues, que le vamos a dar aquí al amigo. ¿Te saco la carnita? Sí hay. Claro, saca la carnita. Mire, pues. Ahí está. Mire la diferencia. Que casi no tiene carga. Piernito, pues. Solo esta, blanquita, ve. Vaya, viste la técnica, va. Vaya. Para que sepas cuando tiene y cuando no. Aquí voy yo, eh. Con todos los poderes. Vaya. Es todo lo que tiene el piernito. El piernito. Ahora. Para que uno. Carne este, me dijo él. Este quiere. Veamos si tiene bastante. Ya les digo, si le sale mejor este o le sale mejor este. No es esto. Y yo que le sale mejor este. Vaya. Ah, pues, esa. Vamos a la recomendación del experto. Vamos a ver. Desde temprano está aquí, amigo. Sí. Se necesita buen tacto para eso, mira. Porque si no le puede volar uno y... Y perder el agua, ¿verdad? Vaya, mira. Delicioso se ve, mira. Pero mire, vamos a hacer algo. Yo si me lo voy a tomar. Solo me pone la pajilla y después le secamos el agua. Ok. Así es más rico. Ah. Sí, pues sí. Sí. Aquí usted manda. ¿A qué usted manda? Están acá. Si te lo vas a tomar. Sí. Es que la idea es esa. Vaya. Ey, pero comida si me puedes regalar. Es verdad que ese es un poco dulce. Mientras más carne tienen, yo así lo siento, pejate. Y sí tiene bastante agua. Pues sí, mira. Y no gasté bolsa. Bueno, que siempre voy a gastar bolsa. Sí me lo dan en la bolsa, va. Sí. Siempre. Pero si quieres, abro mi bolsa. No, no, no. Solo echo en una bolsita la carne o usted no va a comer ya. No, en una bolsa. Bueno, ¿no te parecen muchas carnes o las para vos? No, está muy poquito Está muy poquito Gracias amigo Gracias Aquí vamos a tener que poner a correr Continuamos Le seguimos dando Vemos hasta donde llega De ahí pagamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto Mi nombre es Carlos García Y usted que ya está suscrito a nuestro canal Nos dice, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Nos puede hablar un poco de la ciclovía? Bueno, aquí la ciclovía la abren todos los domingos De 5 y media a 12 del mediodía ¿De 5 y media hasta las 12 del mediodía? Sí Y cuéntenos, ¿qué es lo que más le gusta el contenido de nuestro canal? Bueno, no más que todos los reportajes que hacen Que hagan así en varias partes del país Ok ¿Y lo que menos le agrada? Lo que menos le agrada son que parten mucho los videos ¿Los partimos mucho? Sí Que de hacer uno uno solo también Ok Mire, regalenos su nombre Buena sugerencia Lo que pasa es que Javier Galdámez Javier Galdámez También tengo mi canal en YouTube también Ah, ¿y cómo es el nombre de su canal en YouTube? También aquí, Javier Galdámez Javier Ah, pues mire, hágale la invitación a todos los amigos ahí para que Ah, usted es Javier Galdámez que tiene bastantes videos en bicicleta por toda la ciudad Sí, sí Ah, invítelo por favor Bueno, pues los invito a que se suscriban a mi canal también Para que conozcan más sobre el país Más que todo, San Salvador Miren, vamos a poner Bueno, vamos a aprovechar Porque primero, gracias a mi compañero que ya me recordó Ya he visto videos suyos Y lo felicitamos también Gracias La verdad es que poca gente tiene la habilidad de andar en bicicleta Miren, una curiosidad Por aquí pone en la cámara ¿Cómo le hace? No, con un palo de despegando Con un teléfono celular Ah, de verdad Pero la estabilidad es bastante buena Porque Y el domingo pasado me caí aquí en la integración Ah, no le creo Sí, grabando un video venía Ah, a ver, ¿cuándo nos invita a hacer un video así con usted? Y con gusto Bueno, la invitación está hecha Nosotros salimos a los domingos Aquí en la ciclovía con un grupo que se llama Pedaleando El Salvador Pedaleando El Salvador Sí Estamos alrededor como 25 ciclistas que salimos a recorrer Más que todo San Salvador Y el horario, ¿no, Javier? Salimos a las 9 de la mañana Hasta como a las 11 y media venimos llegando aquí Ahorita venimos de bajar la 29 por el centro mexicano, la Sacamil Ah, ¿se no va a quedar este muchacho? Ah, ¿y vos? No, pero ahí van los 25 más o menos Sí ¿Y ahí es el tráfico o...? Ahí anda un compañero que anda con un megaphone que anda ahí para que nosotros pasemos más rápido Ah, ¿y la velocidad más o menos? Para ver si me anotan La velocidad son como... No es mucho, nos damos algo lento Andan dos señores de 75 años también Ah, ahí te toca que... No, pues sí, vamos a hacer el esfuerzo Y agradecerle también Entonces, para ir ahí, ¿usted no sabe el recorrido del próximo domingo? Bueno, los recorridos yo los hago Ah, vaya, pues... ¿Cuál va a ser el recorrido del próximo domingo? Pues tengo que pensarlo bien, pues lo vamos a hacer Mire, nos puede regalar su whatsapp para ponernos de acuerdo Y ver cómo le hacemos para conseguir bicicleta porque no tenemos Sí, bueno, ahí está también un señor coláctico Él también tiene bicicleta, también le presta a los que no tienen bicicleta Mire, pero para Hawkson cree que hay bicicleta ¿Ya ha visto a Hawkson? Ah, sí, ya, el muchachito gordo Ajá Sí, ya le... Bien, una doble suspensión para que aguante Ajá Vaya vez que tiene que haber para él Sí, es que estábamos pensando en eso Y entonces, bueno, Javier El próximo domingo vamos a hacer un video juntos Lo ponemos ahí Y pues, de nuevo a darle la invitación a todos nuestros amigos Para que se suscriban a su canal Bueno, como ya les dije, mi nombre es Javier Galdame Yo aparezco también así en YouTube como Javier Galdame Grabando videos así de San Salvador en bicicleta Ese es el toque especial, ¿verdad? Conociendo a San Salvador en bicicleta Sí Miren, nosotros tenemos una sección que se llama Solo conociendo San Salvador Pero no andamos en bicicleta Sí, ya la he visto Este, entonces Aquí le voy a dar para que me marque su número Para que nos pongamos de acuerdo Y veamos el próximo domingo Don Javier hace un recorrido bastante decente Porque va a ser nuestra primera vez Vaya, Javier Algo más que le desee preguntar a nuestro amigo y suscriptor Nos vamos a suscribir a su canal, oye Bueno, gracias Aquí No, yo creo que ya no suscribí Bueno, no sé Yo creo que ya me suscribí Este tipo de canal es algo pequeño Tengo solo como 187 centímetros que están moridos Ah, no, pero ahí le vamos a pedir a todos nuestros amigos Que nos colaboren para que también Cresca Juntos podamos Y que vean otra perspectiva Otra perspectiva de San Salvador Ya que algunos se acuerdan O quieren ver cómo es San Salvador Porque hay muchos cambios Algunos que se fueron en los 80 Quieren ver los cambios que han habido Sí, porque varios secretarios me preguntan ahí Este, más que todo por los cambios que he tenido aquí Multiplaza Sí, Javier, perdón, es su apellido Me dijo Hala Haga, dame Multiplaza, toda, toda la San Benito, o Sí, toda la San Benito Ayer hice, grabé los videos En Amaperra del Norte A salir por la Ahí por el Travel World Center A salir por la Circunvalación Ah, no, don José Don Javier, perdón Anda más encendido que nosotros Porque nosotros A veces, miren A veces nos da cierto temor Por ir a una zona Sí, no, pero cuando estamos en grupo No es mucho Porque los protegemos Y ya me encanta Sí, el peligro Y ahora ¿Necesitamos una bicicleta especial para salir con usted? No, con cualquiera En cualquier bicicleta Como se supone que lo van esperando a uno Sí, sí Por alguien que yo conozco Que tal vez se pueda quedar a medio camino ¿Ustedes compañeros Oxfam? Andan varios ahí que Andan dos señores de 75 años Y hacen la ruta también Ah, miren Entonces entre semana nos vamos a poner de acuerdo Para ver a qué hora nos vemos el próximo domingo aquí Y nos anotamos Oye, mucho gusto Y la verdad es que éxito ahí con sus videos Bueno, gracias también Me gusta Ah, entonces ¿Te acordás Lo que nos dijo ya don Javier Sobre la ciclovía, ¿verdad? Sí Que la ciclovía es todos los domingos De cinco y media de la mañana Que piensan con aeróbicos Y no sé qué cosas más tienen Aquí en la ciclovía Y termina a las doce del mediodía Ok Ah, mire, una pregunta Ya que antes que nos despidamos ¿Quién fue el que comenzó con este proyecto? Sí, que sinceramente no sé Pero desde que estaba Cuando era el alcalde de Calderón Sol Fue como que él implementó la ciclovía Él comenzó con esta parte Que lleva sus años Sí, ya son como más de 30 años Que tiene la ciclovía Ah, bueno Ahí estamos Ah, pues ahí estamos Bueno, gracias Nos vemos de nuevo Vemos Vaya Ahí nos llevamos la sorpresa, compañero De que aquí en El Salvador También hay Muchos suscriptores Que nos están siguiendo De hecho Como que ya había visto Un video de él Fíjate antes Yo Sí, él tiene bastantes videos De San Salvador en bicicleta Sí Y mira, ya te dijo Cómo hace los videos Sí Vaya, ahora Ya quedamos comprometidos O nada Hoxon Ajá Hoxon no estaba Y Hoxon Lo más seguro es que Dígame hoy No hay una bicicleta En el carro Lo voy a seguir Te va a decir Ajá Eso es lo más seguro Que en el carro En la silla Vaya ¿Quieres que lleguemos Hasta el final? No te has casado No, yo no Yo ya estoy acostumbrado A caminar Mira Y la comida Del 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 coco Del coco Que le hiciste Desapareció Ey, no me dejaste ¿O a...? ¿Se me olvidó? Ah Como estábamos hablando Yo Yo aproveché De comer Solo A van fire Y Que le hiciste ¿Se me olvidó? Sí Si Ok somewhat